Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Antes de comenzar este video, me hace falta decirles esto. Perdón por no subir video por tres días. Para los que me siguen en Instagram saben por qué razón no subí video. El mismo día que me vine de Miami a México, me vacuné con Nicole. Y no saben el efecto secundario que me dio la vacuna. O sea, me sentía horrible el día siguiente. Y recién hoy me recuperé, o sea, hoy. Así que bueno, espero que lo entiendan. Les juro que estaba muy mal. Pero bueno, ahora sí, volvemos con toda la leche, bro. Estoy muy emocionado con este video, pero mejor vamos con más gente, ¿no? Ahora sí, guacho. Chicos, ¿cómo están las sozanias? ¿Saben qué? Nicole les manda saludos. Hay vecinos. Patas. Ve, mira, ve, vean. Va a tener exclusivos en el Mioley Fit. No, bro, eso no. Amigos, se siente muy bien volver con toda. Hoy tenemos un video increíble. Ah, pero está boom también, claro. Perdón, boom, un saludo de. Hola, chicos. Me siento que me pide con esta mano, pero no importa nada, no. Eso no es muy de bichota de tu parte. Amigos, recuerdan este video. Fue un video de ronda de chistes. Esta vez vamos a hacer lo mismo. Parte 2, pero de qué? Chistes malos. Exacto, los chistes malos son más divertidos y más graciosos. Así que ¿tenés chistes malos? ¡Y conmigo! ¡Y conmigo! ¿Qué es esto? Por favor. Pero si tienes chistes malos o no. O sea, cuento de Mario. Cuento de Mario. Amigos, vamos a empezar. Ronda de chistes malos. Ok, tenemos aquí a los espectadores. Y cada integrante que vaya a decir un chiste va a pasar por ahí, como en este caso Tony. Va a ser el primero. Y así es el reto de este video. Si se ríen en alguna parte del video, tienen que dejar su like. Es trampa si se ríen y no dejan su like. Así que háganlo, por favor. ¿Va? ¿Listos todos para dar mucho clínico? No, pon el censurado ahí, por favor. ¡Empezamos ahora sí! Ronda de chistes malos. ¡Turno de Tony! ¡Hola, buenas tardes gente! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Somos los grandes que tú! ¡Ríanse, ríanse! ¡Todo en la vida es más caliente! ¡Malardo! ¡Malardo, brudo! Chicos, malardo, o sea, la verdad que empezamos muy mal el video, ¿eh? ¡Siguiente! Ronda de chistes malos. ¡Turno de boom! ¡Para caos! ¿No está en público el día de hoy? ¡Bien! ¡Bien! Había un chiste tan malo, pero tan malo, que le pegaban los chistecitos. Ese no me dio muchas gracias porque yo busqué chistes en internet, justo vi ese, entonces dije, ah, una verga. ¡Vamos con el siguiente! ¡Ronda de chistes malos! ¡Turno de picunicito! ¡Dale, pico! ¿Eh? ¿Cuántas chistes malos? Chistes malos, es que sea lo que sea, importa. ¡Dale! ¿Qué nos traes el día de hoy, pico? Ahorita se dispararon a una persona, que Tommy estuvo allí, y su hermano estuvo triste, y después Tommy estuvo llorando, y vencieron a Tommy. ¡Ah! Ronda de chistes malos. Chicos, es el momento de Janky, y tengo que decir esto, felicidades, bro, por la operación, que se ve todo bien. A Janky lo operaron de la apendicitis. ¿Se puede dar tu herida? A Janky. Pero pronto voy a hacer un video explicando cómo pasó todo eso, así que... Lo quiero ver. Y a raíz de esta cicatriz que tiene Janky, ¿qué le dijiste hoy recién? Le voy a abrir, lo voy a mandar al San Angelino. ¡Va! Ahora sí, momento de Janky, adelante. Imagínate que se le mete una bala para el apendicitis. Si no es el apendicitis, es el huevo izquierdo. Hay un pollito que respiraba para el culo, se senta ese. ¿Fue el mismo chiste que fue la pasada, o no? Bro, acaba de recibir un chiste, eso en mi canal no sucede. Yo le di a la cabeza. Yo le di a la cabeza. ¿Sí? Yo le di a la cabeza. Adivina qué, adivina qué, adivina qué, adivina qué. Que me vale verga. Ronda de chistes malos. Bro, ¿qué chiste no has tenido el día de hoy? Mi chiste es... Alex, déjale, Madrid. Es que va a dar una basura, güey, perdón. Uy. No, ya ganó la ronda. ¿Cuál es el coche muy bonito de un fotógrafo? ¿Cuál? El portógrafo. ¿Pero qué? ¿Quién llegó a Piku? El chiste. ¡Oh, chita! ¿Liste para la ronda de chistes? Sí. Listo vos. Ronda de chistes malos. Turno del Luigi. Pero porfa, que no sean chistes de japonés porque nadie entiende japonés, solamente Max. Entonces, bueno, va. ¿Cuál fue el último animal que se subió a Alaska del Nobel? No, pero... Ay, no sé. Uy, ya se lo sé, ya se lo sabe, bro. Está frito. El que se subió al final. Era el delfín. Era el delfín, bro. Era el delfín, bro. La verdad es que unos chistes bastante malos y malos, ¿eh? Ronda de chistes malos. Turno de Mosquitar. El que me dispare antes de mi chiste le arrojo a la madre. ¡Qué feo es un reto! ¡Protéjan a sus madres! No, no, a mí sí no, yo todavía no, todavía no. ¿Qué le dijo una foca? No me apuntes, cabrón. Una foca a su mamá. Ya sé cuál es. ¿Una foca a su mamá? ¿Qué le dijo una foca a su mamá? I love you mother foca. 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 Acaba de uno que le pegue una en la boca a Oscar. A Oscar, un replay, por favor. Al el ojo. Ronda de chistes malos. Turno de Guadula. ¡Adelante! ¡No me disparen todavía, juep! No, en la cara no. En donde decía, pero en la cara no chingue en la soma de chistes. En el pene, en el pene. Deja. ¡No, no, no! Estaba Johnny Bravo y se calmó. ¡No, no! ¡Eso estuvo bueno! ¡Eso estuvo bueno! ¡Eso estuvo bueno! ¡Eso estuvo bueno! Yo creo que el de Johnny Bravo hasta el momento ha sido el mejor. Recuerden ustedes comentar cuál fue su chiste favorito abajo en los comentarios. Ronda de chistes malos. ¡Ahora viene Fede! Estoy muy nervioso. No, la cara no, la cara no, en serio. Escuchen en sus casas, chicos. Va una persona con una alegría y le pregunta, una pregunta, ¿tiene el libro sobre el cansancio? Le dicen, no. Están todos agotados. Ok, chicos. Yo creo que estuvo divertido. Nadie se ría, no entiendo nada. Yo me caí a risa cuando me ríe. Se ve que estoy envejeciendo, ¿no? Sí. Ronda de chistes malos. Vamos con la segunda ronda de chistes. Empieza Tony. ¡Wow! ¡Qué suena! Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Eh? Buenísimo el chiste. ¿Por qué bajito, no? Vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué hace un tupper en el bosque? ¿Un tupper? ¿Qué es un tupper? Está perdido. ¿Saben que me di cuenta en este video? Que Piku... Que Piku es feliz cuando ve sufrir a sus hermanos. Como en este caso Tony. ¿No? Pese que iba a ser que no, pero dijo que sí. Ronda de chistes malos. Vamos, boom. No me defraudes. Turno de boom. ¡Eh! ¡Está el público! Segunda ronda. ¿Cómo están, dijo? ¡Bien! ¿Ustedes saben cuál es el café más peligroso? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El papel? No. El ex-preso. ¿Por qué es tan perra? No sé, yo lo pregunté a ti. ¡Oh! ¡Eh, ojo! No estuvo tan amable, es igual. Estuvo bien. Ex-preso. Claro, porque estuvo preso antes. Estuvo en la cara sin fiarla, ya entendí. Ronda de chistes malos. Es tu turno, Piku. Ok, va. Suerte, eh. No, yo necesito esa vez. Nada más eso, Piku. ¡Turno de piculincito! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Mentira, Piku! ¡Mentira! ¿No lo alcanzas? ¿No lo alcanzas? A ese morro, si hay que darle. A ver, le bajo el micro, le bajo el micro. Yo creo que eso es asistencia personal, eh. Eso creo que es... Porque es especial, nada más. Ya está listo para hacer padres. Es favoritismo, wey. ¿Qué le dice Oscar a Boom? ¿Qué? ¡Nada! 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 A este bueno le di. A este, ¡Oh, pendeja! Qué bueno que me destacaba. ¡Oh, perdóname! ...me distaccaba, pendeja. Chicos, problemas técnicos. ¿Qué pasó, Pico? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Lo voy a rebañar, ¿sí? Carlitos, pídele perdón Yo no tenía arma, güey Yo no fui Yo no fui porque si sí hubiera sido, estuviera feliz Bueno, Pico, ¿estás bien ahora? ¿Vas a venir aquí? Muy buen chiste, eh, muy buen chiste No, 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 fue una broma, yo me cagué de risa Hace un mejor hasta ahora Ronda de chistes malos Turno de Yankee Te voy a meter una bala como apéndice Ya no tengo apéndice ¿Conocen las trocas 4x4? Sí Había un gato con 16 vidas, lo atropeó y un 4x4 se murió ¡Al hospital! ¿Te gustó el chiste o te gustó? Más o menos No, estoy malo ¿Pico, te gustó el chiste? Sí, el chiste Sí, ni lo entendía solamente, ¿no? Vamos con la siguiente persona Ronda de chistes malos Turno de Carlitos Una persona va a una encuesta de trabajo y le dice Nivel de inglés, dice alto A ver, dígame cómo se dice ver en inglés Luke Ok, ya me trae a hacer una frase Luke, ¿soy tu padre? A mí sí me gustó A mí sí me gustó ¡Sorri! ¡Qué perra! ¡Para la luz a mí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dilo ¡Me dispararon! ¡Ah! Le dispararon a la pico, Linsito No, 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 no No, yo digo que se venga Yo digo que se venga ¡Que se venga! ¡Mira de regla! Ronda de chistes malos Turno de Guarura El día pasado estuvo muy bueno No me da frago, Guarura, por favor ¡Adelante! Escuchen, no hay hable, va Pico, despacio, ya no Échense a la alberca Y Carlitos se escuchó a la alberca ¡No! ¡No! Mira, dijo y Carlitos ¿Quién sabe qué decir, bro? Sí, me c***o la alberca, pues No importa nada, Carlitos Pero, ¿cómo funciona eso? No entendí el chiste, la verdad Entras desnudo a la garta y te la co... Ronda de chistes malos Japón moment ¿Es tu turno? ¡Ey! ¡Qué bonito! Si Carl es coche y Matt es hombre Mi tía Carl es el Transformers ¡Ah, muy bueno! O sea, está bueno, pero no es gracioso, nada más Un clásico, un clásico Ronda de chistes malos Turno de Oscar ¡Aplauden! 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 ¿Cómo queda un mago después de comer? ¡Más roguito! ¡Más roguito! ¡Más roguito! ¡Más roguito! ¡Más roguito! ¡Ya me lo sabía! ¡Sí! ¡Ese fue el primero que aparecieron! ¡Hola! ¡Ese fue el primero que aparecieron! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Chica por favor! ¡Por favor! ¡En serio! ¡Basta! ¿Qué te pasa? Ronda de chistes malos Esto es muy importante Quiero que sepan que este es el... ¡Ay! Es el último chiste de este video Así que voy a dar mejor a mi ¿Va? ¡El árbol! ¡Gol! ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡Bueno chicos! ¿Cómo están? ¡El día de hoy! ¡Bien! 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 ¿Virían Luis Miguel? Esto es un chiste ¿eh? ¿Virían Luis Miguel la serie? ¡Sí! ¿Ya eh? ¿No? ¿No me salió? ¡Así! ¡Para el micrófono! Bueno ¿Cómo es que hace? Así va Chicos Es un chiste de animales ¿Va? ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? ¿Cuál? Piensen bien Tengo una oportunidad para decirlo ¿Cuál? ¿No saben? ¿No saben cuál? No El animal más antiguo del mundo Es el oso panda Porque está blanco y negro Ronda de chistes malos Amigos Hasta acá ha llegado este video de chistes malos Recuerden Si se rieron con algún chiste Tienen que dejar un like Y porfa comenten ¿Cuál fue su chiste favorito? Recuerden que acá Están apareciendo todos los intras De todos estos niños Y Oscar Y Boom Y el mío ¿Tú también? Todos los links abajo en la descripción Para que lo sigan en mi Instagram ¿Ok? Y acá está mi Instagram Yo soy Fabi Y también síganme Sus fotos muy cool En mi Twitch Vayan a suscribirse en los Twitch de Guarura De Boomscar De Luigi De Carlitos Y de Piculín ¿Va? Todos los links abajo en la descripción Amigos Los quiero mucho Gracias por su apoyo Y ahora sí Mañana nos vemos ¿Va? Hasta mañana ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!